¿Qué pasa broversazos? He vuelto, estoy acá activo y en esta ocasión quiero hablarles de un proyecto en el que pude meter mano que ustedes muy probablemente ya sabían, pero yo les voy a recordar a esas personas que no sabían porque hay muchos que no saben y otros que ya sabían entonces para los que no saben tuve la oportunidad de meter mano en el tema de Yandel con Pedro Capó en el nuevo álbum de Yandel quien contra mi volumen 2, concierto privado voy a darles una explicación así muy rápida de cómo fue que hice el beat pero lo más importante ni siquiera es eso, es como darles el mensaje de que siga metiéndole con motivación, con energía y sobre todo con buena actitud porque ese trabajo y ese camino que uno va labrando poco a poco es lo que va trayendo estas cosas la verdad yo no tenía ni idea de que ese tema iba a salir porque fue un tema que se hizo ya hace bastante tiempo y pues me llamaron después a decirme, mire felicitaciones, está usted en los créditos de Spotify ese ya es el argumento prácticamente 100% de que pues uno tiene como tal relevancia dentro de la producción de un tema obviamente por otra parte va el tema de derechos, de rollo, pero eso ya es otro juego lo importante es que se metió mano y que el tema funcionó así que háganle, háganle para adelante, no pierdan la energía, no pierdan la esperanza y más en esta época donde las redes sociales, donde todas las plataformas digitales son una herramienta fundamental que ustedes quieren que utilizar no solamente para ver porno y para estar viendo el Facebook sino también para estar subiendo sus beats porque sin ustedes pensarlo hay artistas que puede que a medianoche después de una borrachera lleguen al estudio y empiecen a buscar beats en YouTube y ¡pum! de pronto encontraron el suyo y bueno voy a dejar de hablar tanto porque es que a mí siempre me gusta hablar y yo empiezo a hablar y hablar y hablar y no me callo, no me callo, no me callo bueno otra cosa también que quiero decirles es que los temas generalmente en la industria muchas veces no salen y yo realmente ya pues creo que he hecho bastantes temas que no han salido y espero que en algún momento salgan y cuando salgan igual les iré contando como las experiencias de las cosas muchas ocasiones a cambio de royalty le van a ofrecer dinero, le van a ofrecer cosas que yo diría que no es que esté mal brother, es que simplemente lo están metiendo a la industria no todo el mundo está dentro de la industria y le puedo asegurar que hay mejores personas que usted yo soy consciente que hay mejores productores que yo pero como usted se puede dar cuenta no todos están dentro de la industria así que vuelvo y le digo trate de manejar la situación no se trata de que ay me robaron, me tumbaron no, simplemente entienda entienda brother, entienda que le están dando la oportunidad de ingresar dentro de un gremio donde hay muy pocos, donde hay muy pocas personas, me están pautando que eso a mí me sirve y al mismo tiempo considero que estoy aprendiendo porque les puedo garantizar que las 50 o 100 versiones que se hacen de un solo tema pues lo llevan a uno también a educar el oído a aprender muchas cosas, obviamente sigue faltando conocimiento, sigue faltando sueños si metas por cumplir dentro de esta industria no se preocupe brother que con el paso del tiempo el dinero va a llegar si usted le mete con berraquera, le mete con ganas la gente lo va conociendo, se va dando cuenta de la calidad de su trabajo y eso a futuro va a ser una inversión mucho más grande que le va a generar mucha más rentabilidad que preocuparse usted ahorita por recibir 300 o 500 dólares así que eso va fluyendo no se estrese por la plata porque el que piensa en el dinero desde el inicio del negocio puede tener problemas a futuro y sé por qué se lo digo pero pues yo ahí les voy como contando detallitos espero que este video lo estén viendo cabrones y que se estén suscribiendo porque básicamente les voy a decir muy rápido cómo fue que hice el tema como se pueden dar cuenta aquí tengo el proyecto hay muchas cosas muteadas hay otras por ahí que como que no aparecen no sé ni dónde están pero el resumen más o menos es el siguiente esto tiene principalmente una línea de plukets una línea de bajo que es como lo que más me gusta del track que lo vamos a escuchar por aquí mírelo, acá está vamos a darle play a esto y por acá están los pianos los plugs los órganos y ahí les voy a ir dando tipsitos para que ustedes vean que yo no soy comi mierda solo les digo que compren mis bits no miren por ejemplo para los órganos utilicé el contact y hay un VST ahí que es muy bueno que incluso ya tiene el preset de No Woman No Cry de órganos de reggae o sea originales quizá ustedes pueden acá modificar de manera manual algunas frecuencias pero ya está lo que está entonces yo ahí como que no me metí mucho y casi que lo dejaron idéntico o sea no modificaron nada entonces eso también me gustó adicionalmente también pues ahí por acá un armonícer y hay unos sonillos por aquí que me llamaron mucho la atención que también quedaron bro todo esto fue procesamiento tras procesamiento tras vaina tras vaina tras vaina o sea había cosas que yo no sabía ni siquiera que iban a quedar hay un sonido que me parecía que estaba cabroncillo también déjenme lo busco que es como el del coro a ver dónde está ese cabrón creo que es por acá ahora vamos a quitarle a todo esto el mute ay ay este sonido este sonido me parece cabrón bro me parece cabrón y mire que llega un momento en donde uno se pone a pensar oiga que sonido fue que utilicé ahí que suena chévere y la verdad es que no me acuerdo o sea ya han pasado tantas cosas que uno va y va haciendo y va haciendo vainas mire imagínese es que M1 bro o sea utilicé este para esto utilicé el M1 me gusta mucho que es una mezcla entre ragamuffin una vueltica así con reggae con el reggaetón que no se puede perder obviamente entonces es un híbrido entre muchas cosas que tiene perrenque brother y bueno pues por acá tengo una parte de drums agrupados yo para esto utilicé el battery para hacer estos drums de reggae y adelante pues traté de generar este groove y a partir de todos estos loops que ustedes pueden conseguir por ahí en la librería el que retumba y que están bien duros entonces la idea era como que hubiera un híbrido entre lo que sonaba la parte reggae y la parte de reggaetón esto sonaba más o menos así realmente tengo rabia porque hay algunas cosas que no están como sonando pero no pasa nada igual por aquí tengo otras por acá esta parte para que no se perdiera ese flow rasta ese flow reggae tengo acá también este loop insertado yo respeto mucho este género porque más que la cantidad de elementos es como el procesamiento que le dan a cada sonido me gusta mucho por ejemplo lo que hacen con los fills con todos los sonidos que tienen algo especial que son simples y justamente esa era la textura que yo quería conseguir por ejemplo el sonido del inicio que también lo dejaron es esta guitarra igualmente los fills también por acá están vocal rasta ahí sencillito y el bajo papá el bajo lo que más me gusta es el track bien sencillo y ahí vuelve a explotar ese cambio entonces listo brothers me gustaría escuchar ahí su opinión ya que estoy de regreso y estoy activo voy a tratar de subir contenido un poquito más seguido los que me conocen saben que me fui a vivir a zona de heredal y pues estoy viniendo acá a mi apartamento a revisar algunas cosas estar ahí como pendiente pero por eso es que he dejado un poquito los videos porque no me interese la gente de acá aunque si la verdad no me importan mucho solamente métanle berraker háganle con motivación con alegría y ya saben siempre activos suscríbanse ya